Mi nombre es Marcos, pertenezco al MTE Periantes y acá lo único que estamos reclamando es tener la posibilidad de trabajar libremente, dignamente sin que nos moleste y nos persiga la policía, los agentes de seguridad de tránsito que siempre nos están persiguiendo por ruidos molestos, porque no nos dejan trabajar los vendedores ambulantes son acosados constantemente por las personas de agricultura urbana algunos trajándole la mercadería, otros consiguiéndolo, que no se puede trabajar nosotros no queremos planes, no estamos reclamando nada, ni plantas ni nada queremos trabajar, nada más, nada más que eso, trabaja somos trabajadores, somos toda gente, familia trabajadora, nada más que eso